Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Hola gente, aquí Kax, creador de contenido para el juego Saint Seiya Awakening Les traigo un par de batallas del PvP global Utilizando a la reina del inframundo, Persephone La nueva unidad SS que desde ayer podemos invocar en esta versión del juego Me estoy divirtiendo muchísimo con la reina Y bueno, quería compartirles algunas de mis técnicas con este personaje Antes que nada, vamos a ver a detalle como la tengo armada Por ahora voy de esta manera Enfocado mucho en vida, todo lo que pueda ponerle de vida Algo de velocidad no es tan necesario Simplemente porque coincidía la vida que tenía con la velocidad en esos cosmos Pero bueno, todo enfocado a vida Incluso no me interesa llevar mayores resistencias Más allá de lo que obviamente le da Fucsia Porque usualmente la estoy llevando protegida por alguna otra unidad importante De mis alineaciones, como puede ser el dragón divino renacido Antes de pasar a las peleas, te invito a suscribirte al canal si no estás suscrito A encender la campana de notificaciones para que no te pierdas de todos estos videos Que yo traigo desde la versión global Además me puedes seguir en Instagram, Twitter y en la plataforma morada Vas a ver los links en la descripción Y si quieres apoyar un poco más al canal, lo puedes hacer uniéndote como miembro Muchas gracias a aquellos que son parte de la familia Caxx Y también puedes ir a mi tienda de GT Arcade y revisar alguno de esos paquetes interesantísimos que hay para tu cuenta Bueno muchachos, vamos aquí contra el amigo Terrier Mom En este caso yo voy a traer un equipo, como les decía, de dragón divino renacido Es la fuente de sustain de este equipo Recordemos que Persephone necesita bastante sustain Y también traigo a Ignos renacido para hacerle counter al dragón divino contrario Mi Ignos no está tan rápido, así que este Chaka va a ganar en velocidad Sin embargo, decidió controlarme al dragón divino y no a Ignos Así que yo voy a poder dormirlo a él Y empezar a hacer daño a través de la pesadilla sobre ese Chaka renacido Y además dormir al dragón divino renacido contrario El Thanatos de Terrier Mom marca a mi Persephone, lo cual está bien, así evita activar la tercera habilidad de Persephone Yo escondo a Thanatos porque no quiero que ese Alon me le haga ningún tipo de foco o de contrato Thanatos es la fuente principal de daño de esta alineación Así que es muy importante para mí mantenerlo vivo el mayor tiempo posible Alon es un personaje muy potente contra Persephone por el tema del intercambio de vida Aquí fue clave que yo logré romper ese escudo de Shion Sapuri contrario Para evitar que cuando se activasen las defensas del dragón divino renacido Yo no pudiera romper ese escudo porque necesito deshacerme de ese Chaka, ¿ok? Es un problema muy fuerte tener ese tipo de control Alon hace simbiosis entre mi Persephone y Shion Sapuri contrario Yo pongo Semilla del Inframundo, ahí la van a ver, que a veces no se ve mucho A pesar de que no tengo totalmente levelía a esa habilidad, la mayoría de los casos es que logro poner la Semilla El contrario se va contra mí y nos quiere desaparecerlo porque sabe que mientras esté dormido ese dragón Logro activar al dragón justo antes de que muera Y bueno, aquí sí ya tengo mi fuente de sustain ya totalmente en pleno juego, ¿no? Tengo tanto al dragón como a Shion Sapuri Igual la Atena contraria a través de la simbiosis de Persephone Me ejecuta a mi Shion Sapuri, lo pudo haber hecho directamente sobre él Y Thanatos, perdón, Ignos, sigue haciendo su labor Manteniendo ahí a raya a ese dragón divino renacido El cual ahora recibe obviamente protección de Shion Sapuri Ya sabe que mi Ignos va a morir lo más seguro en esta ronda Así que él está pensando en poder utilizar al dragón a full potencia en una ronda más avanzada Es importante poner una Semilla del Inframundo sobre Alón porque es una unidad que se esconde Entonces todo ese daño indirecto que estamos haciendo con el dragón o con Thanatos le cae Y a través del ataque en área de Persephone podemos llegar a matarlo a pesar de que le esté escondido Se va mi Ignos Pero bueno, ya hizo su trabajo, diezmó bastante a ese dragón divino renacido Le debajo muchísimo la vida Igual creo que va a llegar a curarse Igual como lo estoy haciendo yo ahora, ahí me curo con mi dragón Empiezo con la Guadaña Hago germinar las Semillas tanto de Thanatos como de Alón Quiero daño pasivo cada vez que ellos se tomen un turno No va a ser mucho el daño, pero es un daño que cuenta Y como ya a esta altura no creo que pueda guardar más daño en esa Semilla Es bueno germinarla antes de que se vaya Persephone del campo de batalla Yo aquí no me di cuenta que la Atena contraria estaba en nivel de ejecución y por eso no la saqué de la batalla Ok, Alón lanza el machetazo sobre el dragón Ahí aguanta el dragón que le da por suerte sus buenos golpes Yo a través del ojo de Thanatos logro matar a ese dragón Que estaba protegiendo a Alón Y aquí sí, obviamente es donde Persephone también brilla muchísimo La cuarta pasiva o la cuarta habilidad Porque le bajé muchísimo la vida a todo mi rival Y ya lo dejé como de papel para que el dragón pudiera rematar GG, tierra hermosa Bueno, Thanatos se lleva la mayoría del daño Persephone está ahí cerca Obviamente sus mecánicas pasivas hacen muchísimo O le contabiliza a ella muchísimo daño Una batalla muy divertida En donde Ignos Renacido tomó una importancia relevante En este tipo de situaciones cuando te enfrentas a un dragón Incluso si no estuviera Renacido te puede llegar a ayudar bastante Bien, antes de seguir a la segunda batalla Les recuerdo que en la caja de comentarios voy a dejar fijado La encuesta que estamos completando Los jugadores de Global para crear el tier list Del meta de febrero 2022 de esta versión Así que están cordialmente invitados Y muchas gracias a aquellos que han participado Ok, finalmente vamos contra Madafaka Acá yo pensé que tenía a Kamos Divino libre Pero no, así que traté de armar un Neofrost Pero no pude Así que tuve que salir con esta alineación Y no me acordé que no baneé O no se baneó digamos a Artemisa Así que aquí voy contra un equipo de brillo Un equipo de brillo con Afrodita Bien, yo marco Mi Atena va bastante rápida Por lo menos Logro ahí poner luz de bendición sobre el Thanatos Ellos se van a enfocar en Michio Sapuri Quieren quitarse el primer sustain Peligroso de la alineación Estalla mi Thanatos Va a ir haciendo daño a medida que va estallando Obviamente Pero bueno, él va a lograr El amigo Madafaka va a lograr Matarme ese Shion Sapuri Digamos, dejarlo en modo fantasma Aquí se va directo De hecho lo marca con Thanatos Él sabe que igual ya cuando pase a modo fantasma Pierde la marca Lo que quiere es llegar a eso Salir tanto de Shiryu como de Shion Lo más pronto que puedan Yo protejo a la reina Necesito que dure lo más que pueda en batalla Activo mi dragón Y le pongo curación de Alon a la reina Aquí igual lo escondo Alon Porque yo no quiero que ni el Alon contrario Me le haga simbiosis Ni Artemisa lo pueda revertir Necesito Alon vivo En su forma demoníaca lo más que pueda Bien, pongo semilla de nuevo Sobre ese Alon contrario Eso es clave Afrodita aquí obviamente va a hacer un daño interesante Siempre es así en este tipo de mecánicas de brillo El Thanatos contrario explota Yo voy con Fucsia Él viene con Serpiente de Dos Cuernos Explota ahora mi Thanatos Ahí voy guardando daño en esa semilla de Alon Eso es importante Ok, le bajo vida a ese Afrodita Vamos ahora a ronda 2 Robo ahí vida con Persephone Estoy empezando a dejar un poquito más débiles a mis rivales Artemisa va a revertir al dragón Porque ahora va a hacer lo mismo que hizo en ronda 1 En vez de Shion Sapuri Se va a enfocar en el dragón Para evitar que yo tenga sustain en la siguiente ronda Así que bueno Full básicos Gandalf el blanco Perdón, Eliseo hace su doble básico allí Va a estallar mi Thanatos Bien, sigo guardando daño sobre ese Alon Además le apago el cosmos Explota su Thanatos también Ahí vamos con algunos contraataques del dragón Pero bueno, obviamente no va a sobrevivir más tiempo Así que lo voy a perder Sin embargo, Alon El mío Clave que se haya escondido esperando el momento certero Para dar las tocadas Bueno, intercambio ahí con Persephone La debilita bastante Porque bueno Le quita mucha de la vida añadida Que había logrado mi Persephone Hace simbiosis con Thanatos Yo me voy directo contra ese Afrodita Listo, fuera de la batalla Y voy de nuevo con un machetazo Esta vez sobre Alon El Alon contrario Sí, porque yo quiero dejarlo lo más cerca A la muerte posible Para que ahora Con el poderoso golpe de la guadaña No lo saquemos de encima Ahí está Fuera Esa era la gran amenaza que tenía Bueno, él y Kanon La gran amenaza que tenía mi rival Para mi alineación Ok, se va Artemisa también Por el efecto del hojazo de Thanatos Kanon empieza a activarse Va todo contra mi Thanatos El cual no pudo aguantar Mi Persephone ahí con su Fuxia Sí logra aguantar Hago aquí Intercambio de vida Contra ese Gandalf blanco Y lanzo machetazo Contra ese Thanatos Así que fuera Thanatos Bueno Queda el escondido De Kanon Y obviamente el rival Me controla ahí A mi atacante Más potente Pero como Persephone Tiene la bendición De Alon Se va a ir curando Cada vez que ella tome turno Además Con toda la vida Que ella tiene Se va a aguantar La furia De ese Kanon De Géminis Ok Y ponemos semilla Nada más Para guardar un poquito De daño Sobre ese Odiseo Ahí robamos un poquito Más de vida Ella se cura Lo cual es importante Ahora si Kanon Se va contra ese Alon Pero no lo va a poder matar Afortunadamente Logro aguantar Ni siquiera le activó El Cosmo De Árbol de Resurrección Yo ahí germino La semilla De Odiseo Para ir Digamos Haciendo daño Cada vez que él se mueva Básicamente No va a ser mucho Pero es algo Que suma Obviamente En esta situación Donde me quedan Pocos atacantes Necesito sumar Todo el daño posible Y ahí va La reina Aguantándose Diciéndole a Kanon Vente papá Inténtalo Tú sigue ahí Dale tranquilo Alon con el machetazo Sobre Odiseo Listo Me quito el secreto Es importante No hacer ningún tipo De intercambio No quiero que quede visible Para ese Kanon Mi Alon Ahí logro quitarle La primera vida A Kanon Le pongo semilla Ah bueno no En este caso No se activó La semilla F Pero igual No era tan necesaria Y bueno Ya Odiseo El blanco Lo único que tiene que esperar Es a que mi Persephone Siga aquí aguantando Tranquilamente Como que sin nada Le perturbar Hacemos intercambio Hacemos intercambio de vida Contra ese Odiseo Dejamos en simbiosis A Kanon Y con este machetazo Me llevo a los dos GG Al amigo Madafaka Y bien Ese es el poder De la reina Del inframundo Persephone La verdad Que una unidad Que para este tipo De batallas En donde Si tú logras hacer Aguantar Tus atacantes Y a la reina Un tiempo determinado Pueden llegar a darte Ventaja Aún cuando El contrario Tiene una alineación Tan potente Como la que es La alineación de brillo Digamos No esperaba ganarla Les soy sincero La verdad que fue muy sorpresivo Para mi Logré sortearla Y bueno Contento de poder Haber hecho esto Y vamos a seguir Por supuesto Subiendo videos De Persephone Mándenme sus videos De Persephone A kakstreamer Arroba gmail.com Les prometo que les preparo Videos para Compartirlos Para que veamos Como ustedes Están utilizando Su Persephone Suben el video Al Drive Y lo comparten A ese mail Que les comenté Y bueno Vienen también Más videos de Suikyo Que la está rompiendo Muchísimo En la versión china No se lo pierdan Esos videos Porque vienen Muy buenos Les mando un abrazo A todos muchachos A todos muchachos A todos muchachos A todos muchachos Que les comentéu